hola qué tal amigos pues nada más para saludarlos aquí andamos preparando una nueva producción de gigantes a ver cómo nos salen esta combinación de gigantes de vainilla con gigante gris acero de mis gigantes vamos a ver qué tal nos va la la combinación de estos dos hermosos ejemplares vamos a ver si tenemos buenos resultados con ellos como pueden ver pues un es un semental de muy buenas características la hembra también es muy buenas características es una de mis hembras este más este más grandes mi semental es un semental bastante joven tiene apenas un año de edad entonces no tiene mucho que lo empecé a trabajar me ha dado muy buenos resultados ahorita les enseño una de sus crías que me ha dado la cual pues me ha dejado bastante este bastante satisfecho en ese en ese sentido de que vota muy buenas crías con cualquier coneja que le pongamos uno también es de que es muy buen semental ya que tiene una vigorecidad muy muy buena y aparte de eso este cuando las hembras a veces ya ven que algunas que se dificulta acomodarse para que se lleguen a cruzar él las acomoda entonces es muy muy bueno para muy buen semental que cumple con bastantes características de muy buen ejemplar pues ahí ya les estaré enseñando cómo salen estas crías de este de estos hermosos conejos así que pues estoy pensando igual en cambiarlos de jaula porque esta es un poco pequeña sino que ahorita con los cambios que tuve en la granja este apenas estoy acomodándolos en sus jaulas entonces pues a este se le va a asignar una forma más grande que sería como esta de acá una bastante grande pero pues poco a poco les voy a ir enseñando los cambios que se van haciendo sino que ahorita pues tengo la necesidad de que se empiecen a cruzar las conejas así que pues ahorita le además de este conejo pues es bastante bueno les decía para acomodar las conejas así que no se le complica cruzar en esta en esta jaula bueno amigos saludos y vemos en el próximo vídeo